Gracias. 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 Buenas tardes a todos, mi nombre es Zulma Ramírez, yo soy nutricionista de formación y soy la persona que acompaña a Ingredio en Colombia en temas de regulación y nutrición. Listo, bueno, este empaque lindo, hermoso, que ven blanco de la derecha, es la nueva presentación de Dolcerra. Ustedes la conocen así, las personas que la han comprado en tienda, pagan en otros lugares, y próximamente, ya en el próximo pedido, nos llega esta hermosa bolsita. Bueno, empecemos con las preguntas que nos hizo el público. Cuéntanos, ¿qué es Dolcerra? Ok, bueno, Dolcerra es una mezcla de ingredientes que está diseñado para reemplazar azúcar en las preparaciones. Se preguntarán de qué está compuesta. Está compuesta básicamente de poliextrosa, que es una fibra, sorbitol y stevia. Y pues esto hace que funcione muy bien como reemplazo de azúcar. Listo, entonces esa responde también a cuáles son sus ingredientes. ¿Cuál es su poder edulcorante? Bueno, Dolcerra está diseñada para reemplazar azúcar, entonces en ese sentido edulcora igual, ligeramente, un poquitico más bajito que el azúcar, podríamos decir que edulcora igual que el azúcar, entonces hace que sea muy fácil el reemplazo. Listo. ¿Cuántas calorías aporta? La mezcla Dolcerra aporta prácticamente la mitad de calorías que aporta el azúcar. El azúcar aporta alrededor de 4 calorías por gramo. Dolcerra está aportando 1.8 calorías. Entonces, además de que es una alternativa bastante interesante para el reemplazo de azúcar, también nos ayuda a reducir el aporte calórico de los ingredientes donde lo utilizamos. Listo. ¿Es apto para diabéticos? Bueno, Dolcerra, sus ingredientes son aptos para el consumo por personas diabéticas, pero el hecho de utilizar Dolcerra dentro de las preparaciones no nos garantiza que el alimento final sea apto para diabéticos. Entonces, es muy importante que cuando utilicemos Dolcerra no dejemos de lado los demás ingredientes que componen las formulaciones y aseguremos que todos los ingredientes que se utilicen dentro de las formulaciones sean aptos para diabéticos para poder utilizar esta declaración. Listo. Es que esa es una de las preguntas que nos hacen mucho en Tienda PAN y en SAM si es apto para diabéticos, los diferentes tipos de diabetes. Entonces, también, entonces, por ejemplo, cuando nos preguntan si es apto para diabéticos, ¿qué...? El producto en sí, sí, pero como el producto no nos lo comemos solo, sino que lo comemos dentro de una formulación, hay que asegurarnos que todo lo que esté, que forme parte de esa formulación sea apto para diabéticos. Listo. ¿Cambia el sabor a las preparaciones este azúcar? No, 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 no lo cambia. No, no. Su stevia es una stevia de las del portafolio de Ingredions, son stevias muy, muy purificadas, entonces no tienen sabores residuales, ni esos sabores a hoja que puede tener las stevias distintas generaciones más viejitas. Entiendo. Una pregunta del público, dice, ¿no produce diarrea si se consume en exceso dentro de una fórmula? Bueno, tiene polioles, tiene sorbitol. El sorbitol, hay que consumir más de 50 gramos de sorbitol en un solo momento para que pueda producir algún malestar. Normalmente nosotros consumimos polioles en muchos productos. Podemos consumir, generalmente el consumo principal está en la crema dental, todas las cremas dentales tienen sorbitol, entonces tenemos cierto grado de tolerancia. No todas las personas tienen la misma tolerancia, entonces es importante que personas que nunca han consumido polioles, los encontramos normalmente en productos que sean sin azúcar, sean cuidadosos en el consumo. Normalmente, cuando tenemos consumimos grandes, el primer síntoma no es la diarrea, sino es una hinchazón abdominal, como distensión, como algún malestar, y ya cuando las cantidades son muy, muy altas, sí se puede producir diarrea. Entonces, va a depender de persona a persona. Listo. Valentina pregunta, ¿cuál es el índice glucémico de la dolcerna? La dolcerna como tal, no se ha calculado el índice glucémico porque ella no es un ingrediente solito, ella es una mezcla de ingredientes. El sorbitol, que es el carbohidrato que la compone como principal ingrediente, tiene un índice glucémico de 9. ¿Cuándo se endurece la dolcerna, cómo se puede volver nuevamente polvo? Ahí sí esa pregunta se la dejo a Rudimar, que es más técnica. Listo. Ahorita esas preguntas se las contestamos con Rudi. ¿Se puede utilizar en bebidas de café? Sí, pero es importante que tengamos presente que la dolcerna no está pensada para que sea un edulcorante de mesa, o sea, la idea no es que nosotros consumamos la dolcerna como parte de, como el azúcar en la casa, sino que se utilice dentro de preparaciones donde queremos reemplazar azúcar. Se puede utilizar en cualquier tipo de preparaciones, aunque su perfil de dulzor está más pensado para productos de panadería, si se puede utilizar en bebidas tipo café. Pero, pensando, y lo reitero, pensándolo más como de producción industrial, no para el café que consumimos en la casa. Listo. ¿La duración del producto es igual a la que preparamos con azúcar? Esas se las cedo también a Rudimar. Estas las tenemos ahí guardaditas, sino que como me están llegando en el chat, no sé cuál es para Rudi, no sé cuál es para... Listo. ¿Contiene eritritol? No, contiene solvitol. ¿Cambia el sabor de los alimentos? No. No. Bueno, ¿qué otra preguntita? ¿Cómo se etiqueta un alimento que contenga dulcerna? Bueno, es importante que tengamos presente que si nuestro producto, o el producto que vamos a fabricar, es un producto que va a ir etiquetado, o sea, va a ir en un empaque, y ese empaque va a ir a un almacén, una góndola o demás, debe, pues, cumplirse con todos los requisitos de etiquetado que está establecido en la normatividad. Nosotros recomendamos que el producto se etiquete como mezcla edulcorante, y se abre en paréntesis, y ahí colocamos la lista de ingredientes en orden decreciente, básicamente, sorvitol, poliextrosa, stevia. Cerramos paréntesis, y su ubicación dentro de la lista de ingredientes va a depender, pues, de la cantidad de dulcerra que estemos utilizando en la formulación. ¿Qué tipo de edulcorante es artificial y cuál es natural? El sorbitol lo encontramos, por su forma de preparación, realmente no hay una definición clara de qué es natural y qué es artificial. Podemos tener un enfoque de si se encuentran o no en la naturaleza, y el sorbitol lo encontramos en la naturaleza, al igual que la stevia. Entonces, por ahí podríamos decir que son naturales, pero también hay conceptos que dicen que algo es natural cuando se extrae y no cuando se somete a ciertos procesos industriales. Entonces, el sorbitol, para fabricarlo, debemos someterlo a unos procesos industriales, entonces podríamos decir que no es natural. Y la stevia, pues, bueno, esta sí se extrae, esta sí sigue siendo de origen natural. ¿Qué contradicciones tiene la dulcerra? ¿Con respecto a? Pensaríamos que ninguna, si se utilizaba en personas sanas. Si hay alguna persona que tiene alguna patología, alguna enfermedad que requiera algún manejo dietario especial, es importante, pues, que lo consulte con su médico o con su nutricionista. Bueno, en una receta la cantidad es la misma, lo que diga de azúcar. Bueno, esa pregunta es de Rudy. Sí. Bueno, las personas que se están conectando, ¿alguna otra pregunta que quieran hacerle a la nutricionista? Ella sabe todo respecto a la dulcerra. Bueno, entonces, es un sustituto, bueno, yo aquí aprendiendo, es un sustituto del azúcar. No, pues, personalmente, cuando en los cursos de... Cuando se han utilizado dulcerra, me parece que no cambia el sabor, parece que queda igual de rico. No tiene como ese sabor, no sé, ¿qué será eso? Un amargo, un retrogusto, como cuando usan stevia o cuando usan esos sobrecitos. Sí, la mezcla se ha utilizado, o sea, pensado para que tenga un muy buen perfil. Listo. ¿En las preparaciones con huevo como merengues ofrecen las mismas cualidades? Bueno, esa preguntita ya se la hacemos a Rudy. Por aquí dice, ¿está contraindicado en alguna patología? No. La ítice me dio mucho daño de estómago. ¿Qué cosa? Puede suceder, como lo planteaba, puede suceder que la persona no tenga un consumo habitual de polioles y pueda tener algún malestar asociado. La otra situación también es que como la poliextrosa es una fibra, si no tenemos una dieta que sea alta en fibra, cuando consumimos algo que tiene fibra, podemos tener algún malestar. Entonces, depende mucho de los hábitos de consumo de alimentos de las personas el que de pronto puedan tener algún tipo de reacción adversa frente al consumo de algo que lleve dulcerra. Si consume la dulcerra solita, sí es de esperar que de pronto no vaya a sentar bien y pues reitero, es porque la dulcerra no está diseñada para que la consumamos directamente, está diseñada para que forme parte de alguna preparación. Listo. Por aquí me pregunta Diana, ¿la diferencia entre el eritritol y el sorbitrol? Son dos tipos de polioles diferentes en su composición química, son diferentes. Y pues vienen de fuentes también distintas, el uno es de maíz, el otro puede venir también de maíz o de caña de azúcar, y la forma de obtención es distinta. Pero ellos caben dentro de la gran familia de los polioles. Bueno, miremos por aquí. Si el producto que se va a elaborar ya otros ingredientes aptos para diabéticos, si es apta para diabéticos, sí. Sí, sí, sí. Pero pues hay que hacer la tarea muy juicioso, ser muy cuidadosos y asegurarnos antes de hacer alguna declaración de ese tipo. Listo. Por aquí nos pregunta Marisol, ¿este aporta la misma humedad que el azúcar? Sí, se lo dejamos arredimar. Ah, bueno. Tengo aquí muchas preguntas. ¿En qué proporción se debe reemplazar el azúcar? Bueno, cuando se endurece el empaque. Bueno, ¿se debe tener en cuenta las porciones así este endulzado con dulcerra? Sí, claro. Sí. De todas formas, dentro del consumadio habitual hay que tener en cuenta que las porciones no sean muy altas. El empaque trae la tabla nutricional. Listo. Pues yo creería que terminamos con las preguntas. Con nuestra querida nutricionista, muchas gracias. Bueno, mucho porque la verdad es que a veces no sabemos cómo instruir correctamente a las personas que no pueden consumir por salud o que no quieren seguir consumiendo azúcar por salud, porque quieren reemplazar, porque ofrecen pastelería saludable. Entonces, es un reemplazo para el azúcar que pueden, una opción que pueden usar para sus postres, tortas, todo lo que ustedes necesiten. Justo les iba a decir, este mes de mayo tenemos pastelería saludable aquí en Sama Academia. Aquí van a enseñar a cómo reemplazar correctamente el azúcar y vamos a utilizar dulcerra en todo, tanto en los merengues como en las masas, en absolutamente todo. También a reemplazar correctamente las harinas, los lácteos para una persona, porque también hay que tener en cuenta la diferencia entre un producto apto para diabéticos y un producto saludable o gluten free o sugar free. No es lo, por ejemplo, hasta donde sea, no es lo mismo algo que sea apto para diabéticos que lo mismo que algo que sea gluten free o sugar free. O sea, es muy diferente, hay que tener mucho cuidado porque al ofrecerle a estas personas que tienen un problema de salud, tenemos que ser muy responsables porque si no les podemos alterar su salud. Entonces, empecemos con las preguntas con Rudy. Bueno, cualquier cosa me las vuelven a preguntar porque ustedes saben que se va para arriba todo. Si quieren saber la fecha para pastelería saludable que es este mes de mayo, escribanos por favor por aquí por Instagram, les enviamos la información o directamente al WhatsApp de Sama Academia. Listo, entonces empecemos con las preguntas que tenemos que ustedes nos hicieron para Rudy. ¿Qué productos puedo elaborar con Dolcerra? Bueno amigos, bienvenidos a Extendivo. Lo quisimos hacer pensando en todos los usuarios de nuestra Dolcerra a través de nuestro aliado comercial, San Academia, que es quien enseña pues a usar este producto. Les quiero contar que la Dolcerra, pues es, como lo dijo Zulma, es una mezcla de varios, de tres ingredientes que me aporta dulzor. No fue diseñado para endulzar ni el tinto que hacemos en la casa, ni el chocolate, ni el juguito. Este producto fue diseñado para pastelería y para panadería. Si ustedes endulzan su tinto, su chocolate o sus juguitos, puede ocurrir lo que dice Zulma, que si no estamos habituados a consumir fibras, nos vamos a laxar. Entonces, respondiendo la pregunta que nos hace Valeria, ¿qué productos puedo elaborar con Dolcerra? ¿Puedo elaborar cualquier producto de panadería o de repostería? De panadería, entonces, panes, panes saludables, panes con sustitución parcial o total de azúcar y en repostería, todo lo que a ustedes se les ocurra, postres, pasteles, bizcochuelos, muffins, brownies, galletas, todo lo que a ustedes se les ocurra, lo pueden hacer con reemplazo, para reemplazar el azúcar con Dolcerra. Listo. ¿De qué manera realizo el reemplazo de azúcar por Dolcerra? Bueno, esa es una pregunta que siempre, siempre nos hace, que si funciona igual la receta, que cómo lo debo reemplazar. Entonces, es muy sencillo, lo que son expertos reposteros o panaderos o los que están iniciando, pues en el mundo tan bonito de la pastelería, lo pueden hacer reemplazando uno a uno su fórmula. ¿Cómo es uno a uno? Retiro la cantidad de azúcar en mi fórmula y la sustituyo por Dolcerra. Y hacen el mismo proceso, el mismo proceso de cremado, el mismo proceso de batido, el mismo proceso de fermentación en el caso de los panes. Manito arriba si quedó clara la respuesta. Si entendieron. La respuesta. El reemplazo de azúcar es uno a uno. Ustedes lo conocen, como lo decimos aquí en Tienda Pan, uno a uno. Si te piden 100 gramos de azúcar, 100 gramos de Dolcerra, por igual cantidad. Ok. ¿Cómo se comporta en el proceso de elaboración? Bueno, esa pregunta de pronto va más enfocada en que si me aporto mectación, que si me queda el producto muy pálido, que si me va a tener la misma vida útil. Bueno, como este producto es un producto que me, que está hecho a base de fibras y polioles, me va a aportar humectación y eso va a hacer que alargue un poco la vida en la náquel de mi producto. Y por contener poliestrosa, que es la fibra, pues voy a obtener un color dorado en mis preparaciones. Otra pregunta que nos hacen es si resiste a altas temperaturas. La Dolcerra fue diseñada para resistir altas y bajas temperaturas, altos y bajos pH, digamos, si a una torta de naranja le ponemos el juguito de naranja y que de pronto se separe o, bueno, se colapse la torta. La Dolcerra funciona súper bien. ¿De qué manera debo conservar este ingrediente? Bueno, esa es otra pregunta muy típica y es, cogerla por acá y hacer como una pequeña demostración. Bueno, yo abro el empaque, vamos a abrir, vamos a hacer todo el ejercicio. Bueno, yo abro el empaque, dispenso mi producto, la Dolcerra se presenta así, es de una granulometría muy fina, casi que dicen algunas personas es que se parece al azúcar pulverizado, sí. Entonces, ¿qué cuidados hay que tener? La Dolcerra es hidroscópica. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo la dejo así expuesta, me va a absorber, como el azúcar glas, toda la humedad del ambiente. Entonces, por eso, las buenas prácticas de conservación dicen que yo debo coger el empaque, retirarle el aire lo más que pueda, darle una vueltecita, sellarla muy bien y ponerle lo que tengan a la mano, un ganchito, un cauchito, cinta, cinta, lo que a ustedes se les ocurra, pero con tal es protegerlo del medio ambiente. ¿Por qué? Porque a la siguiente vez que yo use este producto, me va a quedar como una roca y eso es imposible de volver a procesar. Algunas personas que se les olvida todas las recomendaciones que le damos y lo dejan expuesta, luego lo van a usar, dicen, se me volvió una roca y ahorita, ¿qué hago? Lo ponen en la licuadora, pero lo que hacen es dañar las aspas de la licuadora porque esto, después de que se compacte, no hay un método muy fácil para volverlo otra vez a su estado original. Listo, entonces ya saben, tienen que tener mucho cuidado, sellar muy bien el producto y recuerden que no solamente sellar ni el helado de serra, o sea, sellar todo lo cual. Esa son las buenas prácticas. Harina, el chocolate, las cremas que ustedes meten a la nevera, porque como normalmente se usa la nevera para guardar muchas cosas, esto tiene que ir muy bien empacado. Bueno, ¿qué otras preguntas tenemos por allí? ¿De qué manera debo conservar este ingrediente? Bueno, ya. Bueno, otra pregunta que frecuentemente surge es ¿cuánto tiempo, cuánta vida útil tiene la dulcera? Bueno, la dulcera tiene una vida útil de dos años. Entonces, si ustedes la conservan bien conservadita, aunque un kilito de esos pues no duran nada, dura tres preparaciones, pero su vida útil es el de un año. Listo, vamos a empezar, voy a empezar a leer las preguntas del público. Por aquí dice, el precio. El precio de 20 kilos está en 24.900. La verdad, no estoy segura si la nueva presentación, y como ustedes saben que pues todo está subiendo semanal de precio, no sabemos si llegue, esperamos que no, esperemos que no. Pero cualquier cosa ustedes lo pueden preguntar en TiendaPan, arroba TiendaPan, en el WhatsApp de TiendaPan, y les decimos cuánto cuesta. ¿En calorías la dulcera es 100, 200 o cuántas veces es más dulce que el azúcar? Ese es para Zulma. Sí, ¿me escuchan? Sí. Ah, ok, vale, es que había cerrado el micrófono entonces. Aporta la mitad de calorías. Aporta 1.8 calorías, un gramo de dulcerra, y el azúcar aporta 4. Entonces, como les decía, ayuda a reducir la cantidad de calorías de las preparaciones también. Listo. Pero, por ejemplo, a mí también me han preguntado, ¿qué sabe más dulce, la dulcerra o el propio azúcar? El perfil es muy parecido. Es prácticamente igual. Listo. ¿Qué tan larga es la fecha de vencimiento? Pues le dijimos dos años. Dos años. ¿Cómo se puede conservar en climas calientes? Igual. Tal cual como hicimos la demostración. Y, por ejemplo, si además de colocarla así, también se empaca en otra bolsita o en un container o con... Lo importante es que les sellen muy bien el... Como el orificio... Principal. Principal, para que no absorba humedad del ambiente. Más en climas cálidos que la humedad relativa es un poquito mal. ¿Se puede declarar el producto final libre de azúcar o sin azúcar añadida? Depende de los demás ingredientes. La polidextrosa que contiene la dulcerra aporta una pequeñísima cantidad de azúcar. En productos que vayan empacados y les aplique la nueva resolución de etiquetado, nosotros estamos haciendo las consultas para definir si esa pequeña cantidad de azúcar que aporta la polidextrosa contaría como azúcares añadidos. Así al final no sume, porque pues aporta solamente un gramo de azúcares. Creo que más adelante podremos contarles si tenemos buenas noticias. Entonces, inicialmente les diría yo que para productos empacados no podríamos decir que es libre de azúcares, libres de azúcares añadidos. Listo, ¿para reemplazar leche condensada es igual la proporción 1 a 1? Para reemplazar leche condensada, tendría que hacer un tipo de leche condensada libre de azúcar. Pero como te digo, este producto fue pensado para panadería y pastelería. ¿Es más saludable este producto a comparación del azúcar? Sí, podríamos decir que sí. Lo que pasa es que el concepto de saludable trae muchas miradas. Pero podríamos decir que sí, igual aporta fibra, aporta menos calorías y pues no aporta azúcares. Entonces, podríamos decir que sí. ¿Por qué las galletas no quedan crocantes? Preguntan por aquí. Ya es un tema más de mirar a fondo como el proceso, porque a veces tenemos errores en proceso. Todo depende de la margarina, de cuánto tiempo lo dejaron en el horno, de qué cantidad de encerra están usando, qué tipo de galleta es. No es lo mismo hacer una galleta mantequilla, hacer un alfajor, una galleta depositada. Entonces, ya tendríamos que hacer una asesoría personalizada porque, bueno, también como ti, pues, pueden contactar a través de Tienda Pano de San Academia. Me contactan a mí y yo les brindo, pues, toda la asesoría acerca del uso del producto. Listo, por aquí preguntan, ¿la dulcerra siempre debe ir a cocción o se puede espolvorear sobre el producto terminado? Bueno, como es higroscópica, entonces va a actuar como un azúcar blanco, si lo espolvoreamos, digamos, en una torta, ella se va a desaparecer. Entonces, yo qué aconsejo, que lo mezclen con un poquito de fécula y lo espolvoreen y ahí garantizan, pues, que quede un poquito blanquito y con un perfil, pues, de dulzor por encima, por la superficie del producto que estén realizando. ¿Aplica para la elaboración de merengues? Bueno, el merengue también nos toca mirarlo al detalle, ¿sabes? Viene siendo una asesoría personalizada porque hay diferentes formas de hacer merengues. Merengue suizo, merengue italiano, entonces, es como una pregunta muy abierta. Eso tendríamos que hacerlo con personalización de la aplicación. ¿Cómo hacer para usar en el cremado para que no se formen bolitas? Ya que siempre me toca utilizarla en combinación con los secos para que no formen bolitas. Bueno, eso también es un error de procedimiento porque la dulcerra crema perfecta. Tanto en San Academia como yo personalmente en mis demostraciones la uso y no debe formar bolitas. Porque si tú cremas margarina con dulcerra, es como cremando azúcar con margarina. De hecho, ella se deshace o se integra mejor que el azúcar. Entonces, esa también sería una asesoría personalizada para ver qué errores se están cometiendo en el procedimiento. Bueno, vamos a buscar más preguntas. ¿El link queda guardado? Claro que sí, queda guardado por aquí, por el Instagram de San Academia y también queda subido al YouTube de San Academia. Entonces, no se preocupen que si no se lo vieron desde el comienzo, que es donde habló la nutricionista, lo pueden repetir, compartírselo a personas que ustedes sepan que hacen este tipo de pastelería saludable. O que hacen pasteles para personas que tienen problemas con el azúcar. Bueno, entonces, si quieres, hacemos como una recapitulación de todo este envío. Bueno, entonces, primero, dulcerra es una mezcla de básicamente tres ingredientes que me sirven para reemplazar en panadería o en pastelería. ¿El azúcar, total o parcialmente? Total es que yo quito de mi formulación toda la sacarosa, la reemplazo por dulcerra o parcialmente es que yo dejo un porcentaje de azúcar y un porcentaje de dulcerra. ¿Con qué fin? Con el fin de bajar las calorías. Bueno, también dijimos que si no tenemos habituado nuestro organismo a consumir fibras, de pronto nos podemos laxar. Aunque eso es muy extraño en las formulaciones. Bueno. ¿Aplica para hacer bizcochos? Sí. Bueno, entonces, ¿qué aplicaciones tiene el ingrediente? El ingrediente sirve para productos de panadería y repostería. Todo lo que a ustedes se les ocurra. Que se presentan temas con la docerra, como la pregunta que nos acaban de hacer, que por qué quedan blanditas las galletas, que si puedo hacer merengues, que si se me forman bolitas. Esas son asesorías personalizadas que las podemos manejar a través de San Academia. Escriben a San Academia, no me está funcionando, tengo dudas y pues vamos y hacemos un acercamiento personalizado. Les enseñamos pues todos los tips de manejo de este ingrediente. Bueno, ¿qué cuánto es la vida útil? La vida útil bien conservada, selladita. Ya vemos pues que le retiramos el aire porque ella se comporta de una manera higroscópica. Absorbe humedad el ambiente y me va a volver una roca. Entonces, la uso y de inmediato la selló bien, selladita. Que no entre oxígeno por ningún lado. ¿Qué más nos preguntaron? Que si aporta humectación, aporta humectación. Esas son como las propuestas de valor de nuestro ingrediente. Aporta humectación y eso nos hace que dure un poco más, que tenga un poco más de vida útil enana. Que la poliestrosa pues nos va a aportar ese color dorado bonito que obtenemos o que a veces no obtenemos cuando retiramos azúcar. ¿Sí? Entonces, muchas personas dicen, no, pero es que yo tengo la duda si el producto me va a quedar parecido al de la sacarosa. O sea, sí, sí, porque la dulcerra me va a aportar ese color doradito. Que se estable a altas y bajas temperaturas, altos y bajos pH y ya. ¿Si se endurece no se puede volver a usar nuevamente el polvo? Bueno, ya saben que si se endurece es como por malas prácticas de conservación. Ya entonces les aclaramos que lo deben sellar. Si se endurece es muy difícil recuperarlo. Porque queda como una roca y si uno lo pone en un procesador o lo pone dentro de la licuadora, pues no va a ser lo mismo. Siempre van a quedar algunos grumitos sin diluir. ¿Personas con intestino permeable puede ser que le cayó mal a la dulcerra? ¿Ese es para su? Depende. Depende de la dieta que esté siguiendo. Depende de, reitero, de la frecuencia con la que esté acostumbrado a consumir polioles. ¿Valdría la pena que lo revisaran si quieren vincularla o cerrar las preparaciones de pastelería o panadería que se vuelvan de consumo habitual? ¿Valdría la pena que lo revisaran con su profesional de salud? ¿Funciona bien en postres que necesito gelificar? ¿Como cheesecake? ¿Qué tipo de postre? Si nos dices allí qué tipo de postre. En lo personal, yo lo he utilizado. En Saba Academy tenemos justo un en vivo que está guardado allí. Lo pueden revisar. Fue con Marisol Aljure. Ella hizo un cheesecake con dulcerra. Y si no estoy mal, era frutos rojos por encima. Yo lo he hecho en mi casa. Lo he hecho con dulcerra. Lo hago con, en vez de galleta, pues con harina de almendras. Y la verdad, eso me supo delicioso. Realmente saludable. Ajá, no quedó, fue muy, muy chévere como hacer, pues yo, ¿no? La que está hablando aquí detrás del envío, sin experiencia de nada. Poder hacer unos cheesecake con dulcerra y, pues, no los pudimos comer en la casa, ya que nos gusta, pues, cuidarnos y todo ese tema. Entonces, no necesitamos de nada de azúcar. Sí, otra cosa muy importante para mencionar en este envío es que las, las, las tendencias, las tendencias, pues, del mercado. Para, como lo acaba de mencionar, Valeria, es cuidarnos. Entonces, esta es una opción saludable para reducción de calorías, sustitución de azúcar. Por aquí, ¿qué diferencia tiene la stevia de la dulcerra en el índice glicémico? Eh, la dulcerra tiene, tiene stevia, pero a la stevia, la stevia no es un carbohidrato y el índice glicémico solamente se mide para carbohidratos. Entonces, a ella no se le mide índice glicémico. Listo. ¿La dulcerra es un ingrediente procesado? ¿Algunos de sus ingredientes lo son? El sorbitor, la poliextrosa, podrían considerarse procesados. Ella es una mezcla, como bien lo ha dicho Rodimar. Bueno, aquí pregunta Marta Durán. ¿Para el alfajor es igual cantidad que el azúcar? Bueno, lo volvemos a mencionar. Si tú tienes tu fórmula de macarrons, lo que haces, perdón, de alfajores, lo que haces es que retiras el azúcar de la fórmula y le pones la misma cantidad de alcerra, mismo procedimiento. Así sea azúcar pulverizada. Así sea azúcar pulverizada. Listo. Bueno, hay una cosa que quiero mencionar que siempre nos sucede cuando hacemos como el perfil sensorial, que hacemos un postre en la casa y le decimos a toda la familia, prueben este postre. Y está la mitad de la familia que consume azúcar de mesa y la otra mitad de la familia que no consume nada de azúcar. Entonces, a esta mitad de la familia les va a parecer que está muy simple y a esta otra mitad que no consume azúcar va a decir que está perfecto. Entonces, es solo tema de percepción, porque las personas que habitualmente consumen azúcar ya tienen su paladar adaptado al perfil sensorial de la danza carosa. Entonces, les va a parecer un poco simple, pero no se angustien, no se estresen, no digan, no, esto no funciona, porque es que así funcionan los perfiles sensoriales. Entonces, listo, bueno, alguna otra pregunta que de pronto se me haya escapado, sino que es que como mandan tantos mensajitos y todo el mundo va llegando, de pronto se me escapó alguna por allí, aprovechen que nos quedan cinco minuticos todavía. Y si les quedan algunas dudas, ya saben, escriben San Academia o Tienda Pan y allí les acabamos de responder sus inquietudes. Y si es un tema, pues más de procedimiento, más de uso, de desarrollo de recetas, entonces estamos dispuestos a ayudarnos. Yo tengo una pregunta, porque me la hacen mucho en Tienda Pan, malteadas o sorbetes, sorbetes, ¿se puede? A manera industrial. Mejor manera industrial. Listo, entonces ya saben que la dulcerra, utilícenlo para panadería, repostería, pastelería. Es un producto que se diseñó para eso. Bueno, nuestra dulcerra se llama 25-11, ¿no? Bueno, aquí acaba de llegar una persona en el envío, la dulcerra se puede consumir, ¿un diabético puede consumir dulcerra? Por favor, el público conteste la respuesta. ¿Dulcerra solo se produce en Colombia? Sí. Sí, señora. Por favor, nos dices, ¿cuáles son los componentes de la dulcerra? Otra vez, un repitis. Sorbitol, polixtrosa y stevia. Listo. ¿La dulcerra se consigue en cualquier tienda o supermercado? No, no porque está pensada para que sea un producto de uso industrial, empanadería y pastelería. Listo, entonces saben que lo pueden conseguir. Ampliando esa pregunta, como tenemos personas que se conectan de diferentes partes del país, los invito a que ingresen a www.colmaiz.com. No, en la parte o en la pestaña distribución vamos a encontrar los distribuidores por cada departamento. Ellos son pues nuestros aliados comerciales y posiblemente todos tengan dulcerra. ¿En qué presentación lo encuentran? ¿En qué presentación lo encuentran? También nos hacen esa pregunta. En presentación de kilo, muy fácil de usarlo. ¿Y por más cantidad se consigue también? No, solamente existe por kilo. Solo de kilo. Más cantidad, digamos, para una industria. Listo. ¿Ingredium tiene harinas gluten-free? Tenemos harina para reemplazo de gluten. Nos escriben a San Academia, nos escriben a Tienda Pan y con mucho gusto ampliamos el tema. ¿Qué significa 2511 en la dulcerra? Ese es un código. Ah, es un código nomás. No se preocupen. Es solo una referencia para identificar. Bueno, por aquí ya saben. Entonces, que mientras quedan las que tenemos en Tienda Pan, mientras nos traen la nueva presentación, la consiguen así plateadita. Si la necesitan, recuerden que tenemos domicilio, solamente escriban arroba Tienda Pan. En el Instagram de Tienda Pan está el link de WhatsApp. Ahí pueden ir al enlace directamente, hablar con la persona encargada de WhatsApp para que les despachen sus pedidos o les guarden la dulcerra, ya que también tiene mucho movimiento este producto y a veces se nos agota aquí en Tienda Pan. Hola, no me respondieron. ¿Puede un diabético o celiático consumirla? El diabético la puede consumir siempre y cuando la formulación, todos los ingredientes que compongan la formulación sean para diabéticos. Como lo hemos dicho a lo largo de la charla, dulcerra está pensada para que se utilicen a nivel industrial, no para que sea consumida en la casa. Entonces, sí es importante tener en cuenta los demás ingredientes que compongan el alimento que se esté fabricando. Y frente al tema de celiáticos, dulcerra no aporta gluten. Entonces, sí aseguramos que los ingredientes que compongan la preparación son aptos para personas celíacas, pues va a funcionar bien. Listo. ¿A qué temperaturas se puede cocinar dulcerra? Bueno, la dulcerra resiste altas y bajas temperaturas. Entonces, si ustedes tienen un ponqué que se hornea máximo de 160, 170 grados centígrados, resiste temperaturas de horno. Listo. Si puede, si la harina en especial, los huevos y demás ingredientes. Ah, bueno, ahí están contestando. La nutricionista, ¿qué cuenta tiene Instagram? Mi cuenta es Consciente Nut en Instagram. Consciente Nut. Ah, bueno, ya saben, allí, igualmente, ella va a quedar como colaboradora de este envío. Ahorita la etiquetamos para que la sigan, le hagan sus preguntas, todo lo que ustedes necesiten. Pregunta que si en postres fríos se usa. Claro que sí. Volvemos a hacer como muy énfasis en que sirve para productos de pastelería y de panadería. Incluimos postres. Cualquier tipo de postre que a ustedes se les ocurra, la dulcerra interactúa perfecto con el resto de ingredientes. O sea, lo que ustedes vean en una receta, una fórmula que diga azúcar, reemplácenlo por dulcerra. Obviamente, lo que siempre les recomendamos, hagan los laboratorios. Ustedes deben, antes de vender o decir que hacen una receta, una fórmula, una torta saludable, hacer sus laboratorios en sus cocinas. Eso es lo más importante. También una pregunta que se ha repetido mucho es, ¿es apta para diabéticos? Bueno, pues entonces hagamos con lo que yo aprendí el día de hoy, porque todos estamos aprendiendo. Una receta de unos cupcakes, un ejemplo, que diga, ah bueno, yo voy a sustituir el azúcar de la masa de los cupcakes, listo, le coloco dulcerra. Pero ya después si le coloco azúcar pulverizada normal al cupcake, ya no es un, ya no es un, ya no es un, ya no es apto para diabéticos. Entonces, si le coloco crema para la decoración con azúcar, ya no es un, ya no es un producto apto. O si lleva frutas cristalizadas o qué sé yo, ya pierde esa característica. Listo. Es como, por ejemplo, que ustedes compren dulcerra para hacer un producto gluten free y le coloquen una harina de avena. Por ejemplo, ya el producto deja de ser gluten free. Entonces, tiene un producto saludable, es reemplazar los lácteos, es reemplazar el azúcar, es reemplazar las harinas, es reemplazar esas tres cosas. Ya dependiendo de sus necesidades, ya si ustedes van a ofrecer un producto o sugar free o gluten free o libre de lácteos. Entonces, para que tengan muy en cuenta eso, recuerden este envío que he aguardado para que lo repitan, para que lo compartan a sus amigos, a sus amigas y amigos pasteleros, panaderos, reposteros. Para que se animen a hacer productos saludables. Sí, también. Eso es lo que más queremos, empezar a reemplazar el azúcar. Bueno, por aquí también está Marisol. Muchas gracias por habernos ayudado a contestar muchas de las preguntas que se fueron haciendo por aquí. ¿Se puede utilizar para un merengue suizo? Se puede utilizar, pero deben hacer sus laboratorios. O si no, nos escriben, nos contactamos con Rudy para unas asesorías. Entonces, ¿la harina de avena tiene gluten? Hay unas que sí y hay unas que no, ¿cierto? Depende de dónde se procese, pero la mayoría sí. Sí, las harinas que tienen gluten es el trigo, la avena, el centeno y la cebada. Por aquí dicen, por eso es tan importante que todos los ingredientes sin excepción cumplan las condiciones. Mil gracias, aprendí muchísimo. Con mucho gusto, Diana. Nos alegra poderles haber compartido este conocimiento de estas dos profesionales. ¿El empaque es mejor guardarlo en recipiente hermético para conservarlo mejor? Siempre y cuando le cubras el orificio, el orificio de exposición lo puedes guardar en un recipiente hermético. Si quieres, lo pones en una bolsa así. ¿Qué no se recomienda? Ojo a esto. Coger este empaque y coger un recipiente hermético y dispensarlo. No, no se recomienda. Consérvenlo así, tapenle su orificio de entrada y ya. El producto no se les va a poner como una roquita. El empaque del Sierra se diseñó especialmente para eso. Ya que es un producto, ¿cómo es esa palabra? Higroscópico. Higroscópico. Absorbe la humedad del ambiente. Los que trabajan azúcar pulverizada saben a qué me estoy refiriendo. Que si yo dejo expuesto, cuando lo voy a usar al siguiente día está súper compacto. Listo. Bueno, yo creo que ya respondimos todas las preguntas. Si tienen alguna duda lo pueden volver a ver porque contestamos cada una de ellas. ¿En frasco de vidrio se puede? No. Solamente en la bolsa, recuerden. La abren, utilizan el poquito y la vuelven a sellar de esta manera. Que ustedes vean que no le va a entrar ningún aire por ningún ladito. Entonces, cuando lo abran también tengan cuidado. No abran, pues aquí estamos haciendo un ejemplo, pero abran un huequito más pequeño y lo sellan. Eso es lo importante. ¿La bolserra viene en presentación de 100 gramos o más pequeñas? No, solamente viene por kilo. Solo por kilo. Más o menos alcanza para dos, tres preparaciones. Bueno, muchísimas gracias por habernos colaborado con todas estas preguntas de Dolserra. Es un excelente producto. Espero que lo puedan probar en sus preparaciones. También, no solamente si tienen negocio o emprendimientos, también lo pueden utilizar para hacer sus recetas en casa. Bueno, amigos, por ahora pues nos despedimos. Acuérdense que estamos prestos a resolver sus preguntas. Nos escriben San Academia o Tienda Pan. Nos dejan sus dudas. ¿Funciona? ¿No funciona? Comenten este line. Los que han tenido experiencia pues con la bolsera nos pueden decir. El excelente, fabuloso, me encanta. Es una alternativa saludable y económica. Porque ustedes saben que la propuesta de valor de un producto saludable es que no lo voy a vender. Igual que haciéndolo con azúcar. ¿Sí? Porque esto es cuidar la salud. Y más que es la última tendencia. No de moda, sino de salud. Gracias por conectarse, gracias por vernos y nos vemos en otro próximo en vivo. Chao, chao. Bueno, chao. Que tengan un excelente día. Ya saben, vamos a hacer recetas saludables. Muy bien. Chao. 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 Gracias.